Música Pensas que llegan el sol Son salvas de despedida Vuelve portando el escudo O si no encima de él Las mujeres lanzan rosas Los niños han de esperar A ellos les toca en mañana Su deber será luchar Marchamos solo los fuertes Los que pueden aguantar Se usa puñal en el cielo Por vicio de alma a brindar Somos la fada, somos la unidad La única que la sabe de pasar Luchando por un futuro Por la libertad Uh, resistiendo hasta el final Hombro con hombro Escudo con escudo Hombre libre, somos hombres libres Moriremos Se envena el ambiente denso Al ver como los niños van cayendo Sin piedad, sin prisioneros Grita la brisa por el desfiladero Marchamos solo los fuertes Los que pueden aguantar Se usa puñal en el cielo Por fin, si hoy hay la vida Somos la fada, como la unidad La única que la sabe de pasar Luchando por un futuro Por la libertad Uh, resistiendo hasta el final Somos la fada, somos la unidad La única que la sabe de pasar Luchando por un futuro Por la libertad Uh, resistiendo hasta el final Un día algún alma pasa por aquí En cualquier momento futuro Que nuestras voces le susurren Desde las antiguas piedras Viajad Ve y dile a los espartanos Que aquí por ley espartana ¡Y hacemos en paz! ¡Suscríbete!